murió este jueves 16 de junio la artista dominicana y la conocida como la dama de la música clásica de siempre la sara maría y bonhasa castillo nació en el ingenio angelina de san pedro macorís el 25 de diciembre de 1939 era una soprano dominicana su padre era luis felipe asa gonzález un inmigrante cubano oriundo de matanza y rita indiana del castillo rodríguez esta última era nieta del prócer manuel rodríguez ojillo las veces que yo iba guatemala panamá costa rica en la misma españa que te digo fueron y en roma en ottawa que fue uno de los últimos era motivo de las fiestas patrias dominicanas entonces había muchos diplomáticos había mucha gente interesada en ver que se cantaba en la república dominicana hasta estuvo casada con el arquitecto víctor bisonó pichardo quien falleció en el 2017 con él procreó a pil más rebeca al reconocido ministro de industria y comercio pittorito piso no marco rodolfo y a rita y bon piso no asa se le conoce como una mujer entregada al arte como una mujer de grandes valores y que deja una impronta y un legado que permanecerá por siempre paz a su alma ya que me ha dado paz me ha dado el gusto por las otras partes me ha dado la posibilidad de sentir nunca sentirme solo siempre sentirme acompañada por la música o por lo que sea y que yo le le podría invitarle a las personas a que se sienten a oír música instrumental a que se sienten a oír música buena música clásica que con el tiempo le va a venir el buen gusto le va a venir la el deseo de sentir esa paz interior y esa pasión por las cosas que verdaderamente valen la pena porque a un niño que se le pone un instrumento en la mano se le pone un futuro y una profesión la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad en trd.com